¡Hola, Lourdes! ¡Hola, Lourdes! ¡Muy bien! ¡Esta señora guapísima! ¿Cómo están por allá? Estamos con Despierta América, me dijeron. Estamos con Despierta América, con esta familia hermosa de Estados Unidos. Que los ve en todo el mundo. Alan Tatchez, ya lo oí por ahí, esa voz es inconfundible. Ay, gracias, corazón. Lourdes es una de las grandes actrices que están en Mentir para Vivir, una telenovela que déjenme decirles, es raro que estemos de acuerdo, críticos y público al mismo tiempo y a todos nos gusta. Ay, no, bendito sea. Parece que Mentir para Vivir entró con el pie derecho. Le está gustando mucho a la gente por allá. Gracias por vernos, por seguir la novela. Y la verdad que es una producción sensacional de Rocío Campo. La hizo cuidadísima cada detalle. Nuestros directores de lujo también. Nuestros galanes. Los galanes guapísimos. Sin camisa, se agradece. Guay, Ferdinando, ¿qué me dices? Ferdinando, Valencia. Ferdinando, qué barro. Qué lástima que era mi hermano porque iba a haber incesto. Lourdes, cuéntame una cosa. ¿Tu personaje es malo o es despistado con el dinero? Porque de veras yo le confería, bueno, no le daría 5 pesos para que me los cuidara. Es despistada con mi... Confunde dólares con pesos. Mira, Lila lo que está acostumbrada es a gastar. Y realmente, desafortunadamente se casa con un millonario, se muere el canijo en el primer o segundo capítulo, no me acuerdo. ¿Y qué crees? No me deja bien resuelta el problema de la lana. No, sí te deja buena lana. Lo que pasa es que... El testamento no está claro y ahí tengo que repartir mucho dinero. Y el hermano nunca le ayudó bien. Lila Martín lo único que se preocupa es por su tranquilidad económica y por cuidar las necesidades de su hermanito, que es Berto Martín, que le sale carísimo. Entonces tiene que darle dinero, negocios malos, le aconseja mal, le hace muchas enemistades, la verdad. Lourdes Munguía, muchísimas gracias por estar con nosotros en Despierta América, en una de las telenovelas sensación del momento, que es Mentir para Vivir. ¿Cuánta mentira y cuánto lío hay en esa telenovela? Pues muchísimo y vienen mucho más, así que no se la pierdan y gracias, gracias por ver Mentir para Vivir, por seguirnos y no se van a arrepentir. Está muy bien escrita esta novela. No, para nada. Familia de Despierta América, muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Alan, ya no comas tanto pozole y si comes, invita. Cuídate, Lourdes, muchísimas gracias, gracias, Johnny, que gusta saludarte nuevamente y la verdad que una súper tenoevela Mentir para Vivir. Saludos hasta la Ciudad de México, muy bueno el pozole, cómanse unos allá en mi honor, porque aquí está difícil luego encontrarlo. Cuídense mucho. Hasta luego.